bienvenidos a mi canal hoy yo voy a hacer un sancocho de patita vamos a empezar porque aquí yo les voy a enseñar lo que yo voy a utilizar para hacer el sancocho aquí tengo yaotía yaotía lila un plátano tengo guinos verdes desmalanga y llame calabaza zanahoria voy a hacer bolitas de guineo y las patitas que ya yo las hablan de y voy a enseñarles los ingredientes que voy a utilizar también ok como ven aquí tengo sofrito uno para sofrir y uno para echárselo después que se sofría entonces yo lo he hecho un salón sazón de jamón sazón de pocho de pollo perdón cilantro paprika ajo en polvo cebolla perdón cebolla en polvo ajo en polvo ajo en polvo comino beso y pimienta ok yo voy a hacer este sancocho para dos personas como ven esta calabaza es bien dura para montar eso yo le meto cuatro tajos así como ven que yo le di aquí siempre mantengan el cuchillo fuera de ustedes del frente de ustedes ya yo saque uno ya yo saque uno saque el otro al a 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 Ahora, le sacan las pepitas, bien fácil, porque esta es la calabaza dura, la limpian bien por dentro, ahora el sancocho yo voy a cocinar la calabaza y la malanga aparte, porque esto se abanda más rápido que la vianda, ok, y la voy a cocinar a la parte, entonces ya cuando se está haciendo el sancocho, entonces uno se la echa, siempre usen una hacha cuando vayan a cortar esta clase de calabaza, pues esta calabaza es dura, entonces de la manera que yo la mondo, lo voy a enseñar, la ponen así, pero usen un molde de tabla, ok, porque este yo lo uso para los vegetales, ves que es fácil, es más fácil así que un cortador de papa, ok, ya regresamos, ves como ven, yo lo cambio una de tabla, lo que pasa es que como esta calabaza es tan dura, me da miedo que se rompe el cristal del otro molde, el cortador, eso aquí se me hace más fácil, ven, como ven, me dan así, amundan, es más fácil, así, así, como ven, así mismo, como esto le dan, ahora, así, como ven, ya esta astufa Ya está prendida, voy a hacer freír la cebolla, una cucharadita de aceite, un azufrito, ya le reducí el fuego, ya que se sofríe, le echamos un poquito de agua, lo remueven, ahora vamos a echarle todos los ingredientes, ajo, cebolla en polvo, comino, un poquito de pimienta, aquí tengo paprika, tengo el beso, como ven, el sofrito, los pimientos y cebolla, y aquí están los sazones, el pollo, el cilantro, le echen dos, el jamón, vamos ahora la vianda, yo no molde toda la vianda, molde parte, porque voy a hacer para dos personas, so maybe esto como de dos a tres personas, ok, so, si ustedes quieren hacer más, pues entonces multipliquen la cantidad, doblen la cantidad, perdón, aquí está la zanahoria, ahora vamos a echarle la orina a las patitas, y que rico se ve eso, verdad, vamos a echarle agua, yo lo voy a echar, es opcional si ustedes quieren echarle o no, tengo el resto del agua, de las patitas, lo prueban, si quieren echarle adobo, quieren echarle sal, a su gusto le pueden echar, pero como el sazón de pollo tiene sal, y el de jamón, eso yo no lo he hecho, y vamos, a mí me gusta, también le voy a echar, fideos, porque a mí me gusta con fideos, eso es opcional si ustedes quieren echarle o no, ok, pero yo me gusta con fideos, y queda riquísimo, y mi último ingrediente que es el cilantro, le den más sabor, queda riquísimo, cuando todo esto pegue al vil, es que yo he hecho las bolitas de guineo, guineo y platano, aquí ya empezó al vil, el agua, el, el zancocho, el zon, el agua, voy a echarla, voy a preparar la, la masa de la bolita de guineo, yo le voy a echarle un poquito de harina, para que se quede firme, le voy a echar, el sazón de pollo, es opcional si ustedes quieren echarle, pero yo le echo y quedan riquísimos, sazón, yo le echo el sobre completo, y le echan un poquito de sofrito, y lo mueven, no menean que diga pulgón, como ven ya estoy hirviendo, aquí tengo los fideos que se los voy a echar ahora, es opcional también si quieren echarle, estos son fideos de espaguetis, y la masa, aquí yo en esta masa tengo plátano y guineo, ok, y así, con papel, ahora como ven aquí me sobró un poquito de masa, que dejé, ahora yo voy a echar, un poquito de caldo, o sea el cocho lo remuevo, lo muevo así, perdón, se lo echo, como están querendo, un poquito de caldo, porque no están querendo, ya que pegue el bilt, como ven, se movió el silo anteriormente, te le reducen el fuego a mediano la vianda se cocina como de 20 a 25 minutos depende de su estufa en 20 minutos la chequea si está blandita pero también tienen que dejar que se espese a mí me gusta a mí me gusta el sancocho en caldo no me gusta hacer regresamos cuando esto esté listo bueno como ven ya se hizo el sancocho y así me quedo las patitas y la vianda aquí está la malanga que yo cociné aparte y se lo eche la bolita de guineo ahora vamos a probar que vamos a probarlo yo lo tuve que poner en el abanico porque se enfríe espero que les guste mi vídeo me hagan mi receta denme un like suscríbase en youtube y síganme también en facebook muchas gracias y los bendiga gracias